Anoche en el interior de una vivienda en la aldea Laza Rosa del Progreso Lloro, sujetos armados irrumpieron en el hogar de Jocelyn Hernández Soto con la finalidad de acribillarla y lo lograron para luego huir en veloz carrera del sitio. Minutos después de ser alertados, varios agentes policiales llegaron a la escena del crimen para resguardar la misma e iniciar el proceso investigativo con el levantamiento de ley efectuado por Medicina Forense y el Ministerio Público del Progreso Lloro. Ya al filo de la medianoche, el cuerpo de Hernández Soto fue ingresado en la morgue San Pedrana para la respectiva práctica de la autopsia. En esa misma morgue, pero procedente de Santa Cruz de Yojoa, también ingresaron los restos de un ciudadano conocido únicamente como Mingo. Este hombre fue encontrado muerto ayer al caer la tarde en el sector del Nacimiento en Peñablanca y de acuerdo con la información preliminar, Mingo habría fallecido por sumersión en una quebrada durante una tormenta que cayó el pasado lunes en horas de la noche, ya que su condición habitual era en estado de ebriedad según los vecinos de la zona. Ya el cadáver estaba en proceso de descomposición y fue recibido como desconocido en las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense de la capital industrial. Y en el Hospital Mario Rivas, entre anoche y esta madrugada, no se reportaron pacientes heridos por hechos violentos, pero sí algunos por accidentes, principalmente motociclistas con fracturas o escoriaciones, como es normal diariamente en el segundo centro hospitalario de referencia del país.